amigos del youtube cómo están les voy a mostrar esta caja tipo nexo s118 esto es un clon pero miren voy a mostrar cada uno de los detalles esta caja está hecha de esta manera para que el parlante entre en diagonal más o menos el modelo original de nexo muchos me dijeron que el parlante va hacia arriba les muestro la cajita y me dicen ustedes qué les parece esta es la tapita que va acá se lo voy a poner la caja se ve así les voy a mostrar alrededor de esta cajita tiene sus agarradores acá también obviamente yo me hice hacer esta fundita para cuidar la caja al momento de cargar y no se esté rayando con los otros equipos así está está un poco sucio van a disculpar porque tocamos el fin de semana y hoy nos toca hacer mantenimiento aquí está es el nexo stms 118 puse estos conectores de cuatro de cuatro pines tan sólo uso dos no pude conseguir estos conectores de dos pines pero funciona muy bien porque anteriormente tenía la conexión a espicom pero como esto esta cajita bota unos fregadas os bien fuertes hacía de que se desconecte entonces opté por poner estos conectores que son más seguros el cable para el cable para conectar es de esta manera y tiene un uso bastante bueno entra de esta manera y tiene esta cosa para enroscar con el conector así esto no se mueve y este cable conectaríamos al al otro parlante para puentear en todo caso aquí tendría que entrar el cable principal y de esto llevar al poder no para que mande potencia que les parece amigos esta es una cajita clon a mí la verdad me gusta muchísimo se ve muy pintudo aquí tenemos una cajita aquí tenemos otras dos estas tienen parlante puse los parlantes b y c de tres mil cuatrocientos watts mil setecientos watts rms y es así como se ve las cajas nexo s 118 clon